La vida, la vida, la vida está en la vida, el tratar de entender la salud va a la propia vida. Ninguna demanda de bolsas de aire obtiene dinero. Tú nos vas a llevar a la casa. Yo soy la prueba de que explotó tarde. Vamos a conseguir un abogado más cabrón que los suyos. ¿Cuántos años? Debes ser millonario. ¿Qué quieres? ¿Entonces no ves nada? ¿Recuerdas de mi cara? Fue una bendición haberlo traído. Bájate de que te digas, tío. Estuve en una de esas visiones. Todo lo Invisible, estreno, domingo 29 de enero, 11 pm, este 8 pacífico, por Cine Latino. ¡Gracias! ¡Gracias!